Te invito a tomar un ron Lo disfrutan por igual, las mujeres y los hombres No importa el frío y el calor, ni como cuando ni donde No importa el frío y el calor, ni como cuando ni donde Ay, qué sabroso está, solo en Cuba se da el ron Tan agradable a su paladar No, no, se puede imitar Por mucho que otro lo intente En mi Cuba está la fuente, por eso no hay otro igual Te invito a tomar un ron El ron de mi Cuba bella Vestejemos la ocasión, cantinerito trae una botella Vestejemos la ocasión, cantinerito trae una botella Oye, qué clase borrachera buena, oye Como me gusta el ron cubano, chico Lo disfrutan por igual, las mujeres y los hombres No importa el frío y el calor, ni como cuando ni donde No importa el frío y el calor, ni como cuando ni donde Ya sea en España, en Honolulu Debe probar el Habana Cruz En una isla en un ca...